En un hotel del sur de Cali sorprendieron a siete hombres que participaban de una fiesta sexual en plena pandemia. El caso se conoció gracias a una denuncia ciudadana y se pudo establecer que los participantes habrían pagado entre 15 y 20 mil pesos para acceder a este encuentro. En lo cual nosotros no podemos intervenir porque esa es la libre personalidad del cliente y la intimidad. Entonces nosotros como hotel no podemos tocarle la puerta a un cliente y preguntarle qué está haciendo adentro de su habitación. Primero que todos no sabíamos que el propio cliente publicó un aviso anunciando que una fiesta en el Hotel Lorestar utilizó nuestros logos y utilizó nuestro nombre para anunciar eso en redes. Cuando las autoridades llegaron al lugar hallaron a las siete personas en una habitación de tan solo 15 metros cuadrados, ingerían licor y sostenían relaciones sexuales. El hotel fue cerrado por 10 días y los asistentes podrían ser judicializados por violar las medidas sanitarias adoptadas por el coronavirus. No es la primera vez que ocurre en Cali. En mayo sucedió un hecho similar, 20 hombres hallados en una vivienda también en una fiesta sexual.